¡Hostia! Además es un iceberg, ¿eh? Vamos a... vamos a... hacer como si fueras un titán ¡Dereita! ¡Le vas a chocar de arriba! ¡Ostras! Si alguien se cae al agua Si alguien se cae al agua, que no haga como Jack, ¿eh? Que se ahogó a posta, además Hacerse el héroe, ya ves tú Menudo chulo de mierda, moriste por tonto Hay mucho barco aquí, ¿eh? Hundido ¡Está hundido! Oye, creo que por el otro lado... ¡No, no, cabrones!